La temperatura va a llegar a 24 grados. Vamos a charlar ahora con María Eugenia Vidal, que es la candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. Bueno, ¿esperan en el 14 de noviembre sacar, digamos, los votos juntos que sacaron López Murphy y la lista de ustedes o mejorar lo que fue la elección de las PASO? Bueno, nosotros trabajamos en esta campaña más allá incluso de la Ciudad de Buenos Aires para en todo el país reunir 120 diputados que construyan una primer minoría que sea capaz de definir el quórum en el Congreso. Y lo mismo en senadores, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires quiere, por supuesto, crecer para que Sandra Pita entre al Congreso en lugar de Carlos Geller. Y bueno, vamos a seguir recorriendo, hablando con los vecinos, haciendo campaña en la calle para llevar ese mensaje, que somos la única fuerza nacional hoy, Juntos por el Cambio es la única fuerza en el país que puede construir ese número en el Congreso y equilibrar el poder del oficialismo en ambas cámaras. Ahora, hubo una controversia respecto de, en caso de que Juntos por el Cambio pasara a ser el bloque más abultado de la Cámara de Diputados, si van a ir o no por la presidencia de la Cámara de Diputados por el rol que hoy ocupa Sergio Massa. Hubo quienes decían que no y hubo un posicionamiento suyo, concretamente, diciendo que sí, que habría que ir por el cargo de Sergio Massa. Bueno, la decisión va a ser una decisión no individual, ni mía, ni de ningún dirigente de Juntos por el Cambio en Soledad. No te va a hacer una decisión del conjunto de Juntos por el Cambio. Primero, creo que lo importante es ver si el 14 de noviembre la gente elige esa mayoría y luego será Juntos por el Cambio en su conjunto quienes decidamos cuál es el mejor camino. Ahora, si hubiese pasado al revés cuando, por ejemplo, estaba Emilio Monzó a cargo de la Cámara de Diputados y ha ocurrido en otras circunstancias, siempre está el señalamiento de que el peronismo golpista, que de esa manera es el inicio porque la presidencia de la Cámara de Diputados está dentro de la línea de sucesión presidencial. ¿Por qué, si la oposición lo hace, o en este caso Juntos por el Cambio lo hace, no es golpista y si lo hiciera el peronismo, sí? Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Tanto no estoy de acuerdo que cuando yo fui gobernadora ellos tuvieron la presidencia de la Cámara de Diputados siendo yo gobernadora. Y fue parte de algo que yo permití y no consideré golpista. Jorge Sarguini, que en ese momento pertenecía al partido de San Gio Mata, justamente durante dos años fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia mientras yo fui gobernadora. Y trabajamos muy bien él como presidente de la Cámara y yo como gobernadora porque el presidente de la Cámara de Diputados no gobierna. El presidente de la Cámara de Diputados es el presidente de una Cámara de un poder independiente que no tiene que ver con el poder ejecutivo y que además define el temario de lo que se va a tratar. Bueno, no es poco. Si el Congreso bloquea la agenda... Es cierto, digo, es una república que está basada en la división de poderes pero si el Congreso bloquea todo aquello que viene del ejecutivo en efecto le complica la gobernabilidad. Lo que se trata en el Congreso está definido en una reunión de labor parlamentaria donde están los jefes de todos los bloques. Después, en todo caso, cada partido decide qué posición toma frente a determinados temas y eso también se adelanta en la campaña electoral porque nosotros estamos siendo muy claros de que no vamos a votar nuevos impuestos, de que no vamos a votar aumentos de los existentes, de que no vamos a votar nada que tenga que ver con la reforma judicial o con la imposición de un procurador con mayoría simple o controlado por la Cámara de Senadores. Nosotros estamos siendo muy claros frente a la gente cuando vota qué puede esperar de nuestro voto en el Congreso. Ahora, ¿el presupuesto que mandó Guzmán del año que viene no contempla nuevos impuestos? Estamos hablando con María Eugenia Vidal. Sí, la verdad es que es un presupuesto difícil de discutir con seriedad porque plantea una inflación del 32% y nosotros pensamos que este año va a cerrar con una inflación cercana del 50% y que el gobierno está haciendo una emisión de dinero para cumplir con el plan platita como le llama Goyán, es difícil pensar que ese 32% se va a cumplir. Incluso el propio oficialismo está diciendo que ese presupuesto va a ser revisado. Sí, es razonable pensar que con la inercia que tenés si termina arriba del 45% este año como se supone que va a terminar es difícil el 32% para el año que viene. Ahora, lo central del presupuesto también es que presupone que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario porque no prevé el desembolso de los 19.000 millones de dólares que quedaron del gobierno de Macri a pagar el año que viene. ¿En ese caso van a acompañar ustedes un acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que el acuerdo con el fondo es un instrumento más pero para eso primero el gobierno tiene que tener un plan el fondo lo primero que le va a pedir a la Argentina es cuál es su plan para no pagar en el corto plazo pero para pagar después como cualquier persona con la que tenés una deuda lo que quiere saber para poder llegar a un acuerdo es cómo le vas a pagar y para eso tenés que mostrarle cuál es tu plan económico y el gobierno desde hace un año y medio que gobierna no nos ha podido mostrar un plan con lo cual acá lo que se trata no es de la discusión de si acuerdo con el fondo sí o acuerdo con el fondo no sino cuál es el plan que nos va a sacar a los argentinos adelante y va a poder permitir reducir la inflación reducir la presión impositiva hacer que volvamos a crecer que se genere empleo de eso se trata por supuesto que el capítulo de deuda es un capítulo dentro de ese plan pero no lo podemos reducir a fondo sí fondo no cuando en el fondo el problema es que no tenemos un plan articulado desde hace un año y medio y tenemos un presidente que dice que no cree en los planes ahora es cierto que es un presidente que asumió una crisis fuertísima una deuda de 45 mil millones de dólares y vino la pandemia encima digo en ese contexto también es cierto que viene postergando y postergando sobre todo definiciones claves de política económica pero no es poco lo que hereda sí también es cierto que no paró este proceso de endeudamiento porque Alberto Fernández lleva una deuda de más de 30 mil millones de dólares de su gestión sí es deuda en pesos no, sí con pesos pero ajustados al dólar oficial con una tasa con lo cual igual la vamos a tener que pagar y de la misma manera que Cristina en su último mandato se endeudó en 42 mil millones de dólares más los 30 mil millones de dólares que se gastó de las reservas dejando reservas negativas el problema bueno, en ese momento incluso lo que genera la deuda es el déficit en los tres gobiernos en el de Cristina en el de Mauricio y en el de Alberto por eso es tan importante tener un plan y un rumbo más allá del acuerdo del fondo sí, es cierto ahora primero que hasta los macristas en su momento reconocieron me acuerdo Sturzenegger que una de las grandes ventajas de la herencia de Macri en su momento había sido que no tenía mucha deuda en dólares como herencia y que eso era una gran ventaja en ese contexto y el déficit también uno lo puede ajustar vía los ingresos pero también vía de lo que recauda y en el gobierno de Macri bajaron retenciones al campo por ejemplo y eso te genera también déficit no es solo el gasto lo que te genera déficit bueno es que justamente nosotros creemos que si la presión tributaria sigue aumentando eso es lo que está frenando la generación de trabajo y la inversión en Argentina creemos que si se siguen aumentando los impuestos al trabajo si se siguen aumentando los impuestos a la producción lo que estamos generando es que no haya más empleo entre otras cosas creemos que sea vía más impuestos donde nosotros tenemos que resolver este tema ahora cuál sería la propuesta con el tema de la cuestión laboral y la indemnización estamos charlando con María Eugenia Vidal la candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires para empezar nosotros creemos que este sistema de doble indemnización y prohibición de despido está siendo un obstáculo muy importante para quienes quieren tomar trabajo y no lo decimos desde un lugar pero no rige para los nuevos empleos es una es una medida que rige solamente para los que estaban empleados antes de que empezara se instituyera la doble y la prohibición de despido sí pero no permite tomar trabajos nuevos en muchos casos yo he hablado con dueños de pymes con comerciantes necesitan despedir a alguien porque no funciona y no pueden hacerlo entonces tampoco pueden tomar a ninguna persona de reemplazo más allá que es un sistema que existe en muy pocos países del mundo y que no ha demostrado ser efectivo una cosa es tomar una medida por emergencia en el medio de la cuarentena para proteger el trabajo pero hoy la Argentina está toda abierta no se justifica y lo están pidiendo todos los sectores productivos que eso se sostenga de la misma manera que si los impuestos al trabajo se siguen sosteniendo de esta manera es muy difícil que alguien tome un empleado de manera formal en blanco como necesitamos que se genere trabajo en la Argentina y estas cosas son obviedades que cualquiera que no que hay que hablar con Techín con Paolo Roca o con Pagani cualquiera habla con un comerciante pequeño en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires con el dueño de un bar con el dueño de un pequeño comercio y te lo va a decir pero cual es la propuesta entonces de ustedes nuestra propuesta es por cada empleo nuevo que se genere desde una pyme dos años sin pagar impuestos al trabajo bueno eso digamos y el impuesto nuevo entonces eso no hace una competencia desleal del que entra respecto del que ya está laburando si contrato a uno con hecho a uno y contrato a otro al que no le pago cargas laborales la prioridad la prioridad es generar trabajo hace 10 años que la Argentina no genera trabajo tenemos 10 millones de argentinos entre los que trabajan en negro y los que buscan empleo y yo lo que siento es que estamos poniendo toda nuestra energía en ver cómo protegemos aún más a los que ya tienen trabajo y no le damos respuesta a esos 10 millones que están afuera entonces son dos años sin pagar cargas patronales para los jóvenes o para cualquier edad no en el caso de las pymes para cualquier para cualquier nuevo empleo que generen y en el caso por dos años y empresas en el caso de los jóvenes se sumen otros beneficios en el caso de los jóvenes estamos proponiendo un monotributo gratuito el primer año para aquellos que se están por recibir y quieren trabajar de manera independiente y se van a anotar y a lo mejor primero empiezan facturando 40.000 50.000 pesos y tienen que pagar 8.000 pesos o 7.000 pesos de cargas sociales así que estamos proponiendo que durante el primer año no cobrables esas cargas sociales y también lo que proponemos en el caso de empleo para jóvenes sí son beneficios fiscales para los menores de 29 años que no tengan trabajo y cambiar también el régimen de despidos no en realidad lo que es un proyecto de Ricardo nosotros vamos a presentar las propuestas de Ricardo López Murfi nosotros vamos a presentar las propuestas esta semana y como había en ese sentido proyecto de Ricardo y proyecto de Martín Tetás cuando presentemos las propuestas que ya están todas integradas esta semana ahí va a quedar bien en claro cuál de los dos o la integración de los dos pero es un proyecto para modificar el régimen de despido para todos o para los nuevos empleados no, no en realidad es un proyecto para cambiar los mecanismos de contratación para determinados sectores de la población no para todos no para todos o sea pero salir en algunos casos del régimen tradicional de despidos del que está contemplado ahora por la ley prefiero que lo anunciemos cuando ya tengamos justamente esta semana el anuncio de todas las propuestas porque están los equipos tanto de Martín Tetás como de Ricardo unificando la propuesta ahora siempre es una manta corta ¿no? también porque uno piensa que más allá de alentar el empleo sobre todo el empleo joven que es donde más golpea el desempleo lo que te pasa también es que desfinanciás el sistema de seguridad social porque en la medida en que vos permitís que entre gente a la que después le tenés que reconocer esos aportes para el momento de la jubilación también estás y cómo haces para pagar las jubilaciones actuales o sea lo que no te entra por un lado te genera déficit por otro yo creo que a eso le hace más daño la jubilación anticipada de los 55 años que desfinancia el sistema de seguridad social hoy pero esos son gente que ya tiene 30 años de aporte y que va a cobrar el 80% de la jubilación hasta que llegue a la edad jubilatoria primero conceptualmente yo no estoy de acuerdo no creo que hoy en un país y en un mundo donde los países como los nuestros la expectativa de vida hace 90 años hoy le digas a alguien que tiene 55 que no tiene más nada que hacer en el mercado laboral en los 55 años por los próximos 35 años de vida conceptualmente no estoy de acuerdo más allá de cómo se finanza el sistema pero aún así le estás adelantando 10 años cobrar su jubilación por más que no sea el total y sea un 80% en un sistema pero gente que aportó 30 años no es gente que entró por la ventana es lo mismo empezar a cumplir a cumplir con los 65 años con la jubilación que 10 años antes por más que haya aportado 30 años porque si no la cantidad de aporte de 30 años para que el sistema subsista sería otro y sobre todo porque en el fondo esta es una medida que tapa la realidad que es que esa persona de 55 quiere un trabajo no quiere una jubilación de la misma manera que si tiene un plan quiere un trabajo claro si consigue el trabajo igual pierde la jubilación digamos eso puede elegir entre una y otra cosa pero hoy no hay trabajo y de eso se trata tenemos que pensar cuáles son los mecanismos para que se genere trabajo en la Argentina y para que se genere trabajo de calidad no por un Estado que ya está quebrado y no sabe cómo seguir pagando que no sea aumentar impuestos o generar inflación con emisión sino trabajo genuino de aquel que invierte y que puede generar trabajo desde el sector privado no fue lo que pasó durante el gobierno de Macri que se destruyó el empleo registrado y que lo único que creció fue el empleo digamos monotributista independiente no se destruyó el empleo del sector privado no creció y creció y coincido con vos el empleo monotributista independiente la perforación del piso se perdieron 125 mil creo en puestos de empleo privado al cabo del gobierno de Macri la perforación del piso del empleo privado que fue siempre en los últimos 10 años 6 millones de personas que trabajaban en el sector privado se dio fundamentalmente el último año y medio y todavía tenemos 100 mil puestos de trabajo sin recuperar ¿cuántos se perdieron 230 mil 230 mil puestos de empleo registrado ahora cierro con esta pregunta María Eugenia este argumento del tema jubilatorio y la longevidad ¿va en dirección a pensar también en subir la edad jubilatoria? Nosotros no tenemos todavía un proyecto de todos juntos por el cambio en ese sentido el Congreso está en deuda tendría que haber terminado en el año 19 de plantear cuál iba a ser la reforma del sistema previsional no lo hizo los cambios de fórmula no son cambios de todo el sistema así que creo que ese es un desafío para el próximo Congreso un desafío para hacerlo bien lamentablemente la derogación de la fórmula de Mauricio Macri que fue tan criticada hubiera permitido que los jubilados en los últimos dos años no perdieran contra la inflación sí como sí perdieron durante el gobierno es cierto que por cómo funcionaba con respecto al arrastre en contextos por la alta inflación que arrastraba le hubiese ido mejor que con la fórmula actual pero perdieron poder adquisitivo antes también es como que siempre le cambian la fórmula de manera tal que pierden les pasó antes y les pasó ahora la gente del gobierno actual se las cambió cuando tenían que recibir la compensación por lo que habían perdido sí pero habían perdido con el cambio de fórmula siempre estaba previsto que fueran compensados si no lo fueron sino todo lo contrario se impuso una fórmula que les hizo perder los últimos dos años empataron el año pasado creo con los bonos ¿no? con los bonos pero los bonos no son lo mismo que la jubilación tal como corresponde cobrarla y además estamos hablando siempre de los que cobran la mínima los que cobran otros montos se vieron seriamente perjudicados María Eugenia Vidal candidata a diputada por Jutos por el Cambio gracias y buen día gracias a ustedes hasta luego 20 minutos para las 9 de la mañana esto es Ed Sheeran Bat